Yo iba a Argentina y entré al baño de Argentina y veo water, water, inodoro, water, y esa boladita, un water más chiquito, digamos, para chicos, yo pensaba que era para chicos, para niños más chicos. Nunca lo usé, pero yo lo veía ahí, entonces un día, curiosidad de uno, acá hay una pensión, abro la perilla, abro la perilla, y comienza la pileta, el agua, y yo veo el water, una pileta en el baño, ¿para qué? Decoración, ¿por qué? No entendí, no entendí, no entendí, no entendí, no, escuchame, escuchame, bueno, yo viví ahí con la misma habitación, con dos vagos más, entonces yo un día entro al baño, y encuentro un pedazo de solete ahí, y yo, yo, no, 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 ahí, no, escuchá, es que lo adiviné, porque yo digo, para, 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 para... como, para, para... como, para, para... salto del guacho, que, mea... no, es que no, no entendí, ya, no... te juro que yo trataba de entenderla, la cabeza, no, como, está lejos, boludo, no puede ser, a menos que, que se yo, salpico cuando te estaba limpiando como... Por último ¿Cómo cagaba eso? Ah no, pero escúchame antes, es que tampoco no entendía porque antes de esto yo, aparte de que la veía como decoración Un día iba, voy y meo ahí, viste, era para mear Voy y meo, te juro, para mear Pero le embocaba justo, no le embocaba en la piletita, le embocaba justo ahí ¿Viste? Este, no, no, indignado Este es más, yo cuando veía que era pileta Antes de encontrar el sobrecito, te estoy contando, no me olvide esos detalles ¡Claro! Cuando me iban a jugar al fútbol, llevaba rápido Y puta, que la batería estaba por acá y el serviente estaba más cerca, abría el pilvide Y metía así ¡Vamos! Y salía nomás Sí, me lavaba la cabeza, la cara, todo Ahí nomás Me coloció un poco de acá y salía, te juro, no te juro, te estoy hablando en serio No te estoy hablando en serio Y bueno, este, y el solitito ese no entendía yo No, yo no entendía, entonces yo comencé a preguntarle Ahí estaba el amigo, estaba acostado ahí Oye, pero, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? Ahí, ahí caca ahí ¿Cómo mierda llegó caca ahí? No, 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 no Ustedes, que cagan por la pija, ¿cómo mierda hacen? Porque yo medio ahí No, no, te juro, no, no entendía, no entendía Y se comenzó a caer de risa Pero, ¿qué? ¿Vos, vos, vos, qué crees que es eso? Me decís No, no sé, es una piletita que está llevando Yo, alguna vez es mío y alguna vez salió la cariñita y... Es práctica la bosta esa que está Es práctica la bosta esa que está Y se dice Pero tampoco no le daba en la piletita Le daba ahí, ¿viste? Claro Me daba pa lateralmente, así Mostra, boludo Y... Y el último entonces empezó a caer de risa No, no soportaba más Porque no entendía yo Estaba muy molesto, aparte Caca en el baño, boludo Caca en el baño Y peor que queda seca la bosta, ¿viste? Queda ahí, mierda, que no pasa más No pasa más Ahí... Como periódico, dijo, como No, papá No, no, y... Y no... Y no me dijo nada ahí el tipo Me dijo cuando Un día Ya me tenía que ir a jugar partidos Y me vio metiendo la cabeza de mi Y... Y comenzó a recadar No, pará No, no, pará ¿Qué hace? No, no, no No, ahí me limpio el culo No, pará ¿Cómo te limpio el culo? No entendía tampoco ¿Cómo me iba a sentir eso? Es que... Es que... No, no... ¿Papelo? Hasta que... Hasta que... Hasta que... Bueno, me explicó, ¿no? Que... Uno tiene pelo en el culo Ponete un pedazo de bosta en el pelo Y... Limpiate con papel higiénico A ver cómo te cae el culo Así te cae el culo No, no, pero no, no, que... Con rap Así te cae el culo No, peligro Bueno, pero que se yo Y... Te bañás después Y... Bueno Y ahí recién ya... Bueno, después de que me explicó Voy yo A utilizar el sistema ¿no? Hay mucho del mono Voy yo me siento O sea, primero hago El garquito No, no, no No, no No le pide el... No le veo no hago etaaa y medio como me fue pasar viste, asi medio cochinina voy ahi y claro estoy claro estoy en verdad mira yo la ponía aca pero yo cuando vine asi no podia porque tenes que saberme entonces donde estan las cosas y abro el agua caliente me re quemé el ano boludo me re quemé nooo nooo y comencé a putear esto no lo uso mas la concha de su madre pitee a mi papel me bañe la concha de su madre no lo uso mas y no lo voy a usar la puta porque no lo uso no no